Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Marvel Battle Superhéroes a la caza de... ¡Gosto! ¡Exacto! Y hoy volvemos a estar, como ya lo habéis escuchado, con la mano de Dios. Algo que decir, ya viste... justo este vídeo está siendo grabado después de ese Falcon... Y ese Cíclope... Y ese Cíclope de 5 en su cuenta. Y vamos a ver qué tal va este segundo capítulo. Seguido con la mano de Dios. Este va a ser el último con la mano de Dios hasta ya en un tiempo. Te mereces unas vacaciones después de los de 5 que me ha estado sacando últimamente, yo creo. Y nada, vamos a ver qué sale en este segundo. Quería decir algo y no me acuerdo. Ah, sí. ¿Recuerdas que el primero de la caza de Omega Red fue un Iron Patriot? Y que a su vez salió 3 veces durante la serie. Vale, como salga durante... eso puede significar que Falcon va a salir 3 veces durante la serie o más. Si tarda aún más capítulos, hay que salir cosas. Así que ahí lo llevas. Ojo, te rompo la estadística, eso es lo que vamos a estar aquí. ¡Dios! Diría como Archen. ¡Ah, la bestia! ¡Hostia, ahora sale bestia! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ah, no se asustó! Venga, me duplican Nierfuria, GG, Wellplay, me duplican Warlock. ¡Qué bueno, ya tengo un punto, se me da igual! ¡Tenemos segundo, Crystal! ¡Un! ¡Ojo! 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 ¡El pescadito! ¡El pescado! ¡Vámonos! ¡A tomar por saco! ¡Que este era uno de los partidarios a la caza! ¡Y perdió en las votaciones! ¡Y sale en el segundo capítulo! ¿Qué? O sea, ¿te das cuenta de que si hubiese salido Namor como caza había sido el capítulo 2, ¿no? Señores, este... Los que ya visteis la porcelo sabéis que teníamos en las votaciones a Ghost, a Namor y a Simbiote Supremo. Vale, pues... ¡Hala! Uno a tomar por saco. Y todos... ¡Es que no fuiste la reina del Namor! ¡Es que no fuiste la reina del Namor! ¡Que me quiero esperar que salen cristales que es más épico! ¡Pues toma! ¡Chúpate esa, Julio! ¡Buah! ¡Perfecto! ¿Qué pasa mientras que te levantas en la silla? Pues hasta aquí el capítulo 2. Algo que decir pescadito rico que se viene a la barbacoa. ¿Qué coño has dicho? ¿Pescadito rico que se... ¿Se puede hacer pescado a la barbacoa? No sé, pero me he imaginado pescado con salsa barbacoa y nada mucho vasco. No, no te creas, ¿eh? Pues sí. Depende del pescado. Este está muy rico hasta sin salsa barbacoa. Así que... Hasta aquí el segundo capítulo. Es el mejor arranque de serie de caza que he visto en my life. Y... ¡Hasta the next! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.